¡Hey! Buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Fernando, de la Academia de Hostinger, y en este vídeo veremos ¿Qué es el Javascript? Es uno de los lenguajes de programación más populares. Es decir, o lo que es lo mismo, es un lenguaje que utilizan los programadores web cuando desarrollan una página web, aplicaciones, servidores o juegos. Permite implementar características dinámicas en las páginas web que no pueden hacerse solo con CSS y HTML. Además, muchos navegadores utilizan el Javascript como lenguaje para hacer cosas imperativas. Cada vez que vea gráficos animados, elementos, colores, presentaciones o dispositivas, es una característica dinámica que han hecho con los efectos de Javascript. Es una mejora también en la experiencia del usuario al convertir una página web estática en una interactiva mucho más divertida. Cuando la mayoría de la gente empieza a aprender a programar, comienza con HTML y CSS, y luego se suele pasar al Javascript. Porque estas tres partes trabajan de forma maravillosa para hacer el desarrollo web. El núcleo de tu página es el HTML, que contiene todas las cabeceras, texto, imágenes o lo que tú quieras incluir. Luego tenemos el CSS, que controla el aspecto de la página como la modificación de las fuentes y los colores. Y por último, tenemos el Javascript, que es lo que hace que tu página web cobre una vida. Hay una confusión muy común, y es que mucho habréis oído hablar de Java. Y me imagino que os habéis preguntado si es lo mismo que el Javascript. La respuesta corta es que no. A menudo se mezclan por el parecido en el nombre, pero eso es lo único que tienen en común. A cortas palabras, el Java se suele utilizar para todo el desarrollo del lado del servidor, como por ejemplo, aplicaciones que se ejecutan en máquinas virtuales. Mientras que el Javascript se reserva para desarrollar lo que es el lado del cliente, es decir, lo que se ejecuta en el navegador. Aunque el Javascript sirve principalmente para programas basados en la web, sus funciones de programación no se detienen ahí. Aplicaciones web y móviles Puedes utilizar los frameworks de Javascript para crear aplicaciones online y para móviles. Por si no lo sabes, los frameworks de Javascript son unas colecciones bibliotecas de código que ofrecen a los programadores un código preescrito un poco más fácil para poder utilizarlo en funciones y tareas de la programación. Los más populares son React, React Native, Angular y Vue. Por ejemplo, los frameworks de Javascript como jQuery y React mejoran la eficiencia del diseño, permiten a los programadores reutilizar y modificar los componentes del código sin afectar a su funcionalidad o valor. Con Node, debido a su arquitectura bloqueante, puede reducir el tiempo de respuesta del servidor y aparte eliminar la latencia. También podemos construir servidores web y aplicaciones del servidor. Aparte de las páginas web y las aplicaciones, los programadores pueden utilizar Javascript para crear servidores web sencillos e infraestructura de backend con Node, lo que ahorra tiempo y esfuerzo en la construcción de servidores web. El módulo HTTP incorporado permite crear un servidor sencillo que muestre solo texto sin formato. Para gestionar las peticiones, puedes utilizar el propio servidor de Webnode, Node.OS, o los terceros como Microsoft Internet Information Services, ISS. Y tampoco sin olvidarnos del clásico Apache. Desarrollo de juegos. Aquí tienes una que quizás no te sabías, y es que puedes utilizar Javascript para crear juegos en el navegador. Es posible. Es una de las formas de que los programadores principiantes pueden practicar y poner en marcha sus habilidades con el lenguaje que están aprendiendo. También se puede utilizar para crear videojuegos en 2D y 3D que se ejecuten en las máquinas de los usuarios vía el navegador. A medida que los navegadores son más potentes, y evidentemente también los ordenadores, los videojuegos basados en la web evolucionan al más allá de los simples juegos de plataformas, es decir, los típicos de saltitos. Los frameworks como Fazer te permiten programar una forma muy sencilla los juegos más avanzados, directamente desde el navegador. Algunos de los juegos más populares hechos con Javascript, puede que lo conozcas, son Angry Birds, The Wizard y 2048. Y listo, ya hemos terminado, pero no sin antes darte un cupón de descuento, así que no te vayas todavía. Si quieres crear una página web, un WPS, o probar un alojamiento estable y rápido, usa Hostinger, hombre. Aplica el cupón de descuento para nuestros espectadores exclusivo para ti. Usa H10 en el carrito para descontarte un 10% más un dominio gratis el primer año. Si te ha gustado este vídeo, te animo a que le des me gusta porque es hora que el vídeo se ha recomendado a muchas más personas. Y si tienes preguntas, como costumbre, puedes dejarlo abajo en los comentarios. Por último, me encantaría que te suscribas al canal y activas la campanita para saber cuando subo un nuevo vídeo. Hasta entonces, te deseo mucha suerte y hasta la próxima. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!